internet a un paso de tu casa bueno esta asociación tenemos cuatro cuatro años que estamos trabajando primero comenzó en pollo engorde ahora estamos en lo que se llama espinos tipo exportación ha aprendido que uno en el kiosco baja informaciones de por internet y buscar lo que es bono orgánico semillas de de llame de diferentes tipos de semillas y mucho que uno mismo acá con ayuda de técnico lo ha preparado mismo no lo manda así lo llaman hasta yo que mande esto te mando esto por el correo yo a veces no tenía entonces vengo acá a la sala de informa de informática en esta arquivo con en si hablo correo y bajo la información que necesito de mismo otra que demanda acá y no ya no tengo que ir los permito trasladarme de que haya para hacer esas labores estoy ahorrando 20 mil pesos nos llamaban o sea de imprevisto a veces en horas de la tarde y si acá no podíamos sacar las copias entonces nos tenemos que desplazar y acá lo logramos a través del kiosco lo lo hacíamos fácil entonces si esto nos tocaba demorar tres cuatro o cinco horas cada media hora nos ahorramos todo ese tiempo y era muy útil porque nos quedaba el tiempo para seguir trabajando y preparando los demás papeles que estábamos haciendo con vive digital más cerca de tu casa emprende crea ayuda tecnología en la vida de cada colombiano vive digital